La noche está para tomar, traiga más tequila y champán La pussy ya empieza a activar, y yo tengo algo de especial locura Un rosé para un B y Bartusa, esta noche me voy pa' la rumba En mi nave activado, y vamos cazando alguna pussy que esté bien Rompe que rompe que rompe, este party rompe que rompe que rompe Dale mami, rompe que rompe que rompe, ese shortcito, ese culito Rompe que rompe que rompe, este party rompe que rompe que rompe Dale mami, rompe que rompe que rompe, ese shortcito, ese culito Esta noche la fiesta tiene control, y todas las pussy bailan reggaeton Mi estilo de Seba porque tengo flow, vamos subiendo en modo avión Tengo a mi nena armando un blog, la otra que me destapadellando De fiestas los party, los fin de semana y rompiendo escenario Rompe que rompe que rompe, este party rompe que rompe que rompe Dale mami, rompe que rompe que rompe, ese shortcito, ese culito Rompe que rompe que rompe, ese shortcito, ese culito Dale mami, le gusta activar, le gusta bailar, se rola uno, lo empieza a aguantar Quiere un trago más, quiere vendiajear, la baby dice que quiere perrear Está activada con el vacilón, se toca solita porque quiere show La mami está dura, tremendo en bron, rompelo esta noche Rompe que rompe que rompe, este party rompe que rompe que rompe Dale mami, rompe que rompe que rompe, ese shortcito, ese culito Lo hacemos así, cerrando el beat, trae tus amigas que tengo mari Móvelos así, todas para mí, con mi estilo siempre origi Nosotros activamos en donde sea, pa' los que siguen y nos fantamea Tirando tickets pa' todas las nenas, subiendo nivel y rompiendo la escena Rompe que rompe que rompe, este party rompe que rompe que rompe Dale mami, rompe que rompe que rompe, ese shortcito, ese culito Rompe que rompe que rompe, este party rompe que rompe Dale mami, rompe que rompe que rompe Ese shortcito, ese culito ¿Saben quién llegó? El musicario, de la calle al escenario, perro Zona sub, zona norte, zona este Pa' y gorria, baila así Nero el king, papá Rompe que rompe que rompe, este party rompe que rompe que rompe Dale mami, rompe que rompe que rompe Ese shortcito, ese culito Rompe que rompe que rompe, este party rompe que rompe Dale mami, rompe que rompe que rompe Ese shortcito, ese culito Pocah 아주 shortcito, ese culito Que rompe que rompe que rompe que rompe que rompe Gracias por ver el video.